De hoy, la decisión que tomé para que en la Secretaría de Educación Pública se desempeñe como secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina, pues tiene esa profesión, es maestra. Empezó como maestra de grupo, maestra de primaria. En lo que tiene que ver con la educación, pues tiene esa experiencia de ser maestra. Yo creo que nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra de primaria.